Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez en el episodio anterior ya hemos ido, primero fuimos a la isla triángulo del sur por el fragmento de la trifuerza, aquí no, aquí sí, y vamos a mostrar, ahora tenemos dos fragmentos de la trifuerza y nos faltan, y en el chalet he ido farmeando monedas, rupias, gracias al, gracias al rompecabezas y vámonos, ahora sí, vamos a... no a la isla bomba, sino a la isla que está al lado y sí, aquí fue donde obtuve la... el fragmento de la trifuerza igual que en la isla pez volador y ahora vámonos hacia la derecha y que la aventura comience, comience, me encanta como salta el barco de Link y listo y ahora sí, nos vamos vamos pasando por la isla bomba y después de la isla bomba vamos a la tierra incógnita y por supuesto, nos queda solo un frac... un... un... un cebo y me pasé completamente de... la... me pasé completamente de la... cosa esta de la... de la caja donde tendría que saltar y todo... y todo el... el rollo bueno, aprovechemos el desorden y vamos a... acá por si algo... bombas y listo destruiremos todos los cañones que están aquí y listo ahí de cerca y ahora sí ups mi punteje que intrudencia la mía y listo y por aquí ya... nada vamos ahora sí bueno no era la idea que... no era lo que tenía en mente pero bueno algo es algo mientras esté cerca de las escaleras todo... todo está bien y listo vamos por... vamos por... bueno sé que... ya hemos completado los collares de la felicidad con la señorita María pero... los quiero pero quiero los cristales digo los collares que diga una rupia genial y a todas las penas magia que no necesito y tenemos rupia roja entre más rupias mejor y tenemos un submarino pero... paso a explorar por ahí para así poder seguir el camino me desvié por unos cañones y todo eso y resulta que... no soy tan malo solamente es cuestión de calcular y listo estamos... llegando al destino ya nos pasamos de la isla de la bomba y vámonos ahora sí a la isla a esa isla más que nada vamos a ver qué tal manejo el barco recogiendo rupias bueno por lo menos algo... de algo me entretengo mientras llego a cierta isla ups y no logré coger una bueno no pasa nada y listo bueno vamos con luises camas y con el único cebo que nos queda primero luises camas después el... la isla ¿qué hay rapaz? sí no me digas más quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te dé alguna información ¿verdad? vale abre la carta náutica isla de los nidos ¿has oído hablar de la tricuerda de oro? no así no era la tricuerta mmm trituerca bah como fuera en esta isla hay un mapa en esta isla hay un mapa para encontrarla ¿qué? ¿quieres saber dónde está escondido? qué sé yo pregúntale a una gaviota eso es todo y listo con preguntarle quiere decir que la maneje mejor dicho vamos despacito y vamos a preparar el fruto de Akinji que por cierto hay pájaros indeseables por acá pero antes antes de eso voy a ir por flechas ups y listo nos bajamos del barco aquí está nuestra parada oye a subir súbete eso es amigo mío vamos a apuntar con esas flechas a ver a ver si logramos darle a esos pajarracos con esa puntería que me gasto mi puntería deja mucho que desear bueno vamos a probar el fruto de Akinji y vamos a ver que tal lo manejo y listo y listo aquí hay unos pájaros indeseables bueno la puntería tampoco ayuda bueno ahorita vuelvo listo supongo que ya como me he cargado los pájaros ya me puedo ir por acá bueno lo manejo fatal eso está muy claro oye se estrella ese pajarraco o sea el gaviota sí que se estrella vamos a traerlo hacia acá y listo mejor me subo para acá para dar más altura ahora listo todo bien y ahora sí bueno pura reacción de pura reacción ahora vámonos a mirar si le puedo dar a ese pájaro listo sí le di y ahora no tengo problemas con usar el fruto de aquí los cuales vamos a utilizar el fruto de aquí para poder manejar a la gaviota y listo ajá listo vamos volando y ahí viene listo oigo un pájaro indeseable listo aquí está otra de esas cosas y listo aquí está y ahora listo le dimos este último interruptor y ya bueno si no fuera por ese pajarraco podrías podrías vamos 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 a donde saling aquí está vamos vamos apunte apunte bueno el último fruto de aquí 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 bueno ya nos queda el que está arriba así que hay que volar lo más alto que pueda vamos ah claro se cansa rápido vamos rápido y listo bueno me costó todos los frutos de aquí pero valió la pena y listo ya hemos completado lo del mapa de la trifuerza de la isla del nido y ahora vamos a la puerta una rupia más rupias lo que más me gusta bueno aquí es donde debo tocar la la melodía del viento debería y listo y listo vamos a tocar la melodía del viento y listo abre cofre no es nada más ni menos que un mapa de la trifuerza y listo para eso está tingle y directamente son mapas de la trifuerza solamente nos faltaría el 4 y el 8 pero poco a poco vámonos ahora sí a salir de acá y vámonos a donde está el mascarón rojo para así ir a la isla de tingle y que nos descifre los mapas que quedan sinceramente me costó mucho esta parte de la isla de los nidos y ahora sí nos vamos a la isla de tingle 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 cululim pam y listo nos vamos vamos a ver solamente nos quedaría la trifuerza que podamos recolectar y listo que torpeza la mía y listo y un tiburón que me puede fastidiar pero nada paso de completamente como no no te imaginas paso de el y listo y ahora sí a subir se ha dicho y listo vamos a hablar con tingle duende que ganas tenía de verte a que jugamos a que jugamos eh no quieres jugar oh ese es útil fragante arcaico mapa aroma duende con que has encontrado un mapa no solo uno que bien que bien muéstramelo muéstramelo ese mapa no se puede leer así como está quieres que te lo descipre 398 rupias adelante adelante hasta elegir le hemos descifrado un mapa y hemos revelado la ubicación de la trifuerza y te descifra otro mapa adelante todos los mapas que pueda que me alcance el bolsillo claro bleh y ya no bueno solamente pudimos descifrar dos por desgracia no y listo y ahora si tenemos la trifuerza 1 y la trifuerza 2 y vamos con el mapa alucinante wow justo en la isla de la cabeza donde he conseguido el isla cabeza de roca donde conseguí la el coso este como decirlo donde conseguí la un mapa bueno no se hizo un daño pero bueno no pasa nada y ahora vamos con el gancho y a subirse al mascarón rojo y a tocar la melodía del tornado pero bueno bueno ahí vamos y listo y ahora a tocar la melodía del viento para poder ir a la isla cabeza de piedra y así conseguir el fragmento de la trifuerza sabemos donde está al noroeste y ahora y ahora sí nos vamos porque nos vamos y ya se está haciendo de noche como ven en la brújula y vámonos con el mapa con los mapas y el mapa de la trifuerza 2 ahí me dará una pista o quizás sea el mapa de la trifuerza 3 como sea bueno primero vamos por las rupias mientras pueda hasta encontrar un un pilar de luz que me diga donde está la trifuerza el fragmento de la trifuerza y listo si estamos cerca de un pilar de luz entonces podemos ir por falle 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 listo para la trifuerza 3 o el de la el de 2 bueno tiene más cara del el de el de el mapa de la trifuerza 3 y listo nos está disparando ajá justo lo que justo lo que recitó el doctor listo ya estamos cerca y ahora sí ahora perfecto no le dimos en el blanco en el blanco exactamente pero de que lo logramos lo logramos quien diría que volvería a la isla cabeza de piedra y tenemos el fragmento de la trifuerza 3 ahora faltan 5 y el otro fragmento el de la trifuerza 2 ya lo completé ya lo ya lo conseguiré en el otro capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gusta bueno considerando según el mapa alucinante vamos por el mapa alucinante que estoy más perdido según el mapa alucinante se encuentra por encima de la isla tabra creo yo si así que antes de ir al a donde está el mapa de la trifuerza 2 primero vamos por el a la isla de hielo para así poder completar para así poder para así poder tener el objeto que hace pesar a uno y encima vamos por la trifuerza primero vamos a la isla después vamos por la trifuerza ya lo entienden verdad así que vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o sea la primera vez que ves uno en mis videos suscríbete su video todos los días de cuarto horario mi canal antes de esperarme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo a todos Gracias por ver el video.